¡Esto con reseña! ¡Ay, de verdad, hoy funcionó! ¡Escucha tóxica! Te voy a enseñar cómo enviarte las conversaciones de WhatsApp de tu flaco o de tu flaca a tu WhatsApp. ¡Apúntele bien! Acá tenemos dos celulares. El chat que tú quieras enviarte, mira. Pones aquí, más, exportar chat, sin archivos o con archivo, como tú quieras, por WhatsApp. Y eliges el que tú quieras enviarte, ¿no? En este caso, este de acá es el número de acá. Te lo envías. Y mira, acá llegó algo que dice chat con un personaje que es este de acá, ¿no? Así que vamos a darle aquí. Aceptar el correo que tú quieras. Y todo el chat que hay acá llega aquí, completito. Completito para que armes tu película, amigo, amiga. Ya está, ¿ves? Completito el chat. Uy, de verdad, completito el chat. Lucecita, ¿tú crees que ahí podamos bloquear a mis tóxicos del video? ¿No? Ay, por si acaso. Marianita, vamos a adivinar la contraseña de tu celular. Entra en la calculadora. ¿Ya? Multiplica un número de cuatro dígitos como otro de cuatro dígitos. Ya, ahora súmale tu contraseña. ¿Ya? Ponce, apaga el celular, prenda el celular, entra en la calculadora, pon igual. Esa es tu contraseña. Sí. ¿Esto es contraseña? Ay, de verdad, hoy funcionó. Muda, muda, muda. Solo moda es diferente. Muda te mueve. Muda te mueve. Muda te mueve. Muda te mueve, currera la tabla muerta, bebé. Muda te mueve. Muda te mueve con la música que está de moda. Ay, ah, ah. Muda te mueve. ¡Suscríbete al canal!